En el suelo te enterraré Con mi sonido asinuaré El rojo beberé De tu rosa y lindades Perdón que no te trate como diosa Eso es lo que quieres que haga yo Perdón que no te crea tan perfecta Así como todos tus pequeños súbditos Perdón que no sea de azúcar Y no sea tan dulce para ti Es por eso que siempre me evitas Debe ser un gran inconveniente para ti Pues soy tu problema Soy tu problema Es como si no fuera una persona Lo soy Soy tu problema Pues yo lo que hago no debo justificar Yo a ti nada tengo que probar Perdón que debo existir En tu lista negra no quise asistir Yo contigo bien no debo quedar Así que Porque yo quiero Porque yo quiero Enterrarte en el suelo Y beber Porque yo quiero Stop staring at me You threw me off Come on everybody And getrarte en el suelo Y yo voy a yo